Este es el país del de Barajuste, contado por quien estaba ahí y quien es uno de los protagonistas principales, Miguel Antonio Roca, ponelo. Este es el país del de Barajuste, contado por quien estaba ahí y quien estaba ahí y quien estaba ahí. El de Barajuste no está bien, es lo que ha pasado en el Parlamento, aunque dividamos en dos. Me acuerdo del pleito de ustedes el viernes, que fue partida la lucha y lograron el domingo ayer, lograron doblarle la mano y que reconozca que la tal elección y la tal votación que se hizo para aprobar la ley del oro, no fue a tal punto que tuvieron que repetirle a la votación. Eso no deja de ser, podrá ser una victoria pírrica o podrá ser una victoria de nada, pero se impone, se impone que por lo menos se respete el reglamento. Exacto, o sea, esto fue, ya ya, como le pegamos dos desveladas al hilo, ya no sé qué día fue qué, pero en la primera sesión, creo que fue la del jueves a viernes, y la otra fue de sábado a domingo, eso fue. La del jueves, que terminó en viernes, no se aprobó la ley, el más no llegó a la mayoría absoluta, necesitaba 60 votos y consiguió 54. Y como perdió, se inventó de que habían ganado, y ¿sabes qué, Carlos? Para entender lo que pasó en la segunda votación, es muy importante entender la primera, si no, no la entiendes la segunda. Y ahora ya todo está clarísimo, claro, en retrospectiva es mucho más fácil juntar las piezas y analizar y entender. Lo que nos queda claro del final, es que Jerez Mercado ya tenía los votos comprados. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque vamos un episodio más atrás, Carlos. Recordemos que el tratamiento de la ley de oro se inició hace como dos o tres semanas. ¿Te acuerdas? No sé si la gente se acuerda. Yo en esa sesión no participé porque estaba, no estaba habilitado, estaba en mi semana regional. Pero se inició la discusión y ya vino el primer atropello. Pero cuando Jerez Mercado se da cuenta que no tenía los votos, no quiso entrar a la votación. Y se inventó una figura que no existe, aplazamiento cuando ya estás tratando la ley. No quiso entrar a la votación. Y hubo mucha discusión porque tú puedes aplazar el tratamiento de una ley cuando está agendada, y estás considerando al inicio de la sesión del orden del día, moción de aplazamiento, ok, esta ley que está agendada para ser tratada hoy, la tratamos en una ocasión futura. Pero no, cuando ya la estás tratando. Claro. Y se da cuenta antes de entrar a votación que no tiene los votos suficientes y dice aplazar la votación, eso no existe, fue el primer atropello. Que nos lleva al viernes, a esa sesión, perdón, de jueves a viernes. Ya me queda claro que llamó a sesión porque tenía la seguridad de los votos. Porque los tenía comprados, los tenía garantizados, de alguna manera, llamémoslo así. Comprometidos. Voy a ser más, más cauto y riguroso en los términos. Los tenía comprometidos. Por la patria, ya. No creo que el compromiso haya sido por la patria, pero bueno, los tenía comprometidos. Entonces, por eso es que cuando nosotros pedimos que la votación sea nominal, es decir, que llame en lista, cuando llaman tu nombre, te paras y dices voto a favor o voto en contra y tienes tres minutos para justificar. Y por nada querían los zarzistas. Y segundo atropello impone, porque no es potestad el presidente, impone la votación por escrutinio. Ya. Eso lo debía haber decidido la plenaria. Entonces, nosotros, porque tampoco es que seamos tan cojudos, decimos, aquí hay peligro, o sea, de que se nos vuelquen votos. Y por eso es que nos está imponiendo el voto secreto por escrutinio. Entonces, esto es algo que mucha gente no entendió y fuimos criticados, que por qué votamos en blanco. Estos tibios de la oposición. Yo incluso te pregunté. Yo incluso te pregunté. Yo mismo te pregunté por qué. Y después lo entendí. Aprovecho para explicar. Cuando es por escrutinio, te dan la papeleta, por el sí o por el no, y te tienes que entrar a un recinto privado, en secreto, marcar tu voto y venir y ponerlo en el ánfora. Entonces, nosotros ese rato reaccionamos y dijimos, ok, para que no se nos vuelque a nadie, vamos a votar en blanco, que es, recibes la papeleta, la muestra que no está marcada, y delante de todas la doblas y la metes al ánfora. Y no tienes un bolígrafo, un mango, nada en la mano. Entonces, no contaba con eso, jefes. Le jodimos su plan, su estrategia, su estratagema, votando en blanco porque blanco era transparente. Y que quede claro para todos los que nos escuchan, que votar en blanco le quita votos a la aprobación. Es una forma contundente de rechazo. Claro, que se cuenta. Exacto. Porque el reglamento es clarísimo, tan claro, que Eres tuvo que echar para atrás porque le dio miedo la responsabilidad penal que tenía su atropello. Claro, por supuesto. Porque eso no hay ninguna duda. Sí. Entonces, ahí los votos que tenía comprometidos Jerjes Mercado de la oposición, que ya tenía negociados, no los pudo cobrar, como quien dice. O los vendedores de votos no pudieron entregarlos, porque los obligamos a mostrarlo. Entonces, tomó esto el viernes cuando él dice se aprobó la ley. Y es ahí donde yo digo en ningún momento y quiero mostrarle la Constitución y todo y no. Y me agreden. Y entre viernes y sábado. Después de haberla argumentado, después de haberla argumentado estúpidamente, terminó reconociendo que no era tal la aprobación. Y usó un nuevo mecanismo. Y recordemos que el viernes de la tarde en una conferencia de prensa con toda su bancada insistía en que había sido aprobada y que no sé qué. Pero el reclamo que hicimos, que comenzó el reclamo en el Parlamento y que unas parlamentarias lo hicieron violento, violento para conmigo, yo nunca les respondí, ¿no? Este... Tuvo que desdecirse el sábado en la tarde. Y decir, bueno, sí, ya... Pero entonces argumentó que como no se había firmado ningún acta del Comité Electoral ni la Secretaría, que qué se hacía, había que volver a votar. Porque nosotros insistíamos en la posición de que no, esto ya se votó y ya quedó rechazada. Claro. Y cuando él pidió volver a votar, no le dijeron, pero usted no puede presidir esto porque es inmoral lo que usted hizo. Bueno, argumentamos con toda nuestra fuerza que ya la votación se había dado y que ya había un resultado y que había sido rechazada. Y él, Leguleyo, argumentó que si bien había habido una votación, no había habido el acta con el resultado y no sé qué. Y bueno, al final la imposición. Y aquí, nosotros, bueno, en esa pulseta ya no pudimos más. Y sinceramente, Carlos, yo ya no tenía la fuerza física porque no había dormido toda la noche anterior. O sea, no, ni había almorzado. Y entonces, bueno, digamos que quizás no tuvimos la fuerza para evitar la votación. Y la otra cosa, uno piensa internamente, no piensas, pues, que vas a tener... Claro, además, si ya tuviste el voto que tuviste, vos pensás que se puede mantener. Ahora, ¿sos consciente que hay gente de tu propia bancada que puede haber votado a favor? Digamos que conocí el peligro, pero dado el resultado, yo dije, bueno, tenemos los votos. ¿No? Para mis adentros. Pero lo que nos hizo, Jerjes, la otra maña, anunció, voto por escrutinio es voto secreto. Y no sé qué papelito leyó. Y entonces, si ustedes muestran su voto como lo hicieron ayer, ese voto va a ser anulado. Y no va a entrar para la ámbora. La verdad que no estuvo mal. Y no va a entrar a la ámbora. Y entonces el cómputo se va a hacer solamente con los votos que entran a la ámbora. Entonces nos obligó... A ir al cuarto oscuro. Mostrarlo. Y nos obligó a entrar al cuarto oscuro. Entonces el único mecanismo de defensa que teníamos era contar. Y si tú ves... ¿No? Un poco ya jocoso, ¿no? Ahí las imágenes de la sesión. Cuando entraba alguien de comunidad ciudadana, todos que se daban, uno, dos, tres... No podía estar más de tres segundos ahí adentro. Que no le des tiempo de abrir, de agarrar el bolígrafo y marcar... No. No podía estar más de tres segundos. Los que estaban más de tres segundos ya eran sospechosos. Por eso tenemos una lista de sospechosos. Los que se quedaron ocho, nueve y diez segundos. ¿Entiendes? Sí, claro. ¿No? Porque entonces era así. Seguir votando en blanco porque era... Yo por decirte, llegaba a la puerta del recinto. Abría, cerraba y te salía. Y salía en menos de un segundo. Claro. Para que no me anularan mi voto. Inclusive reclamos, no, 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 apenas el trono. No me lo anularon. Entonces, ya, por eso, porque hubo gente que se quedó más de tres segundos ahí adentro, es que la votación de 54 votos que tenía el oficialismo en la primera votación, en la segunda termina con 73. Son 19 votos adicionales. Y es cierto, en la primera votación votábamos 119. Sí. Y en la segunda votación llegó gente adicional. Gente inclusive de creemos que se había salido en la primera. Claro. No quiso estar para votar. Y sí vino a votar la segunda. No. Pero éramos, en la segunda éramos 122. Entonces, fíjate que para 122, la mayoría absoluta es 62, y los dos tercios es 81 votos. Y tuvieron 73, porque no estaban los votos de los cevistas, de la aladura de Evo. Y luego, Carlos, esto es lo más peligroso. En los siguientes artículos que eran intrascendentes, el 1 al 8, que los cevistas, el discurso de los cevistas es apoyamos la ley, pero no apoyamos el artículo 9, que es el que autoriza a vender. Entonces, en los artículos del 1 al 8, los cevistas votaron con los zarcistas y con los vendidos de la oposición, y esto es lo peligroso, Carlos, tenían 80 y pico votos por encima de los dos tercios, ampliamente por encima de los dos tercios. Entonces, ese es el peligro y esa es la angustia, porque la ley del oro sí es problemática, tiene sus consecuencias, pero el que se vuelvan a agarrar el poder judicial, eso es 10 veces peor. ¿La ley del oro autoriza la venta de la mitad? Al final, en negociación, entrevistas y artistas, lograron ese compromiso, que al final ponen, quedó que pueden vender hasta mantener un mínimo de 22 toneladas, es decir, vender la mitad. Vos que sos economista, sabes que vender la mitad son como 1.700 millones. ¿Cuánto nos van a durar? Te voy a decir ahorita, 43 toneladas, son 43 mil kilos, son 34.3 onzas por tonelada, entonces son, a ver, ¿cómo es? 43 mil kilos por 34.3, son casi millón y medio de onzas por más o menos 2 mil la onza Troy. Son como 3 mil millones de dólares las 43 toneladas, o sea, la mitad son como 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto tiempo tardan en desaparecer esos 1.300 millones de dólares considerando importaciones, compras de carburantes y salarios? ¿Cuánto queda? Perdón. Vamos a las cifras. 13 mil millones de importaciones, otra vez, aquí con calculadora en mano, para que nos sigan. 13 mil entre 12, 12 meses del año. 1.083 dólares al mes en promedio. Obviamente, el promedio crece, o sea, es bajo a principios de año y hacia final del año por la Navidad y todo crece. Pero en promedio, 1.083. Entonces, esto nos alcanza para mes y medio. Ahora, voy a matizar esa respuesta. El primer cálculo, ¿no?, nos alcanza para mes y medio de importaciones los 1.500 millones de dólares. Pero eso es si no nos entraron ni un solo dólar por exportación. Pero nos siguen entrando dólares porque exportamos soya, porque exportamos minerales. El oro es lo que no exportamos, Carlos. Y ese es el drama del gobierno. Y te lo pongo así. ¿Cuánto exporta Santa Cruz en soya? Menos de 2.000 millones o por ahí. 2.000 millones. 2.000 millones. Ya. Cualquiera que va a Santa Cruz, ya sea la capital o a las provincias, ve esa plata circulando. Restaurantes llenos, cafeterías llenas, peluquerías, boutiques, comercio, autos. 2.000 millones de dólares se ven en Santa Cruz porque, como dice el refrán, hay dos cosas que no puedes ocultar. El embarazo y la plata. Ya. 2.000 millones de dólares se ven en el departamento poblacional más grande de Santa Cruz. ¿Vos crees que se ven 3.000 millones de dólares aquí en La Paz o en el norte de La Paz? No se los ve. Porque esos 3.000 millones son una ficción, son mentira. El norte de La Paz no produce 3.000 millones de dólares. Ese oro se produce en Perú y en Brasil. Pero eso es para lavado, ¿no? Viene de contrabando a lavando a narcodólares. Entramos al narcotráfico. Exacto. Y por eso, esos dólares no entran a la economía. Se van directamente en esa economía criminal a paraísos fiscales, a... Vayan a saber dónde. Y por eso nuestra balanza de pagos que dice el gobierno, que tenemos superávit, exportamos más de lo que importamos. Entonces, no, es mentirosa, porque esos 3.000 no hay, anigua. Pero además, un ratito, el delincuente, el delincuente, digamos que no son 3.000, digamos que son 2.000. El que trae esos 2.000 millones de dólares en oro le va a vender al gobierno. Y el gobierno, ¿quién va a decir que la plata de alguien no es correcta si le está mandando el gobierno, le está pagando al señor fulano de tal? ¿O no? A no ser que el gobierno se ponga de lavador de oro. O sea, de lavador de narcodólares. Y ahora también va a tener que seguir importando hidrocarburos. O sea, no va a alcanzar, no va a alcanzar 2 meses esta plata. No, es como, es como escupir en plancha caliente. Pero hay una cosa, Carlos. La economía está en crisis. Y está en crisis porque tenemos una fuga de divisas, pero brutal. Así como, hazte cuenta que tienes un tanquecito de agua. Y entonces por un grifo te entra agua y por otro lado te sale el agua. Y ahorita hemos llegado, ¿no? A un punto en que no tenemos más que las reservas de oro. Entonces queremos entregar eso, pero no has cerrado el grifo por donde se te escapa el agua. Claro. ¿De qué te sirve meter 1.500 millones en este otro grifo? Si no has cerrado este grifo. ¿Y cuál es este otro grifo? La importación de combustibles es el más grande. Claro que sí. Porque es un enorme sobreprecio y sobrevolumen. Ni siquiera estoy hablando de la subvención. Ese es un problema aparte con el déficit fiscal. Pero supongamos que... El sobrevolumen son aproximadamente 1.000 millones de dólares. ¿Perdón? El sobrevolumen son unos 1.000 millones de dólares. El sobrevolumen, 1.000 millones de dólares y el sobreprecio otros 600, según la denuncia de Carlos Romero. Son 1.600 millones de dólares que se tiran. Y no solamente ahí. Luego, la otra plata. ¿En qué se gastan los dólares que nos entran? Que maneja el gobierno por la compra, por la venta del gas, aparte de encarburantes. Se lo gastan en traer empresas chinas, rusas, iraníes y no sé qué, hacer más empresas públicas. Y a esas alturas se puede decir, porque se lo dije al ministro y me dijo que no. Pero el rumor que corre en el sector empresarial es que el Banco Unión tiene dólares, pero no los puede usar. No puede hacer transacciones internacionales. Porque el Banco Unión, y esto me lo dijo el ministro en el hemiciclo, hizo pagos a Gazprom. Y arroz, esto, no sé qué, esto. Y entonces violó el embargo. Esta parte la negó el ministro. Violó las normas y entonces perdió a su banco corresponsal. Y por eso los que tienen cuentas en Banco Unión, que estamos obligados muchos a tener cuentas en el Banco Unión, por ejemplo, yo recibo mi sueldo en el Banco Unión obligadamente, porque si no, no tendría mi cuenta ahí. Pero a cualquiera que tiene contratos con el Estado también le pagan en el Banco Unión. Entonces, por decirte un contratista que está haciendo una obra para el gobierno, recibe la plata y quiere mandar a su casa matriz, porque es una empresa extranjera que está haciendo una carretera, y quiere mandar a su casa matriz, no puede. Porque el Banco Unión ya no tiene corresponsalía. Porque violó las normas. Entonces, el gobierno sigue pagándole a contratistas extranjeros, a chinos, a rusos, y no sé qué, esa es la prioridad. Perdón. Sigue gastando dólares. Perdón, hablemos de cuando, cuando decís, violó el embargo es el tema de la guerra. De las cuentas rusas que están embargadas. Ya, ok. Claro, hay sanciones y qué sé yo, porque, seamos claros, o sea, hay internacionalmente el sistema SWIFT. Cualquiera que ha hecho una transacción internacional en el banco, te dan el número SWIFT. Que significa, ya no me acuerdo lo que significaba el acrónico, pero es más o menos el software mundial para transferencias financieras internacionales. Ya. Ya. Entonces, básicamente parte de las medidas contra Rusia es que no puedes mandar dólares a Rusia. Y el Banco Unión mandó dólares a Rusia. Esa es la denuncia. El ministro aceptó que habían mandado pagos a Gazprom, me lo dijo, en el hemiciclo. Y no privadamente, o sea, en el tratamiento de la ley. O sea, él en la testera, yo en mi curul. Sí. ¿No? Y entonces, lo que no quiso confirmar el ministro, pero tampoco lo negó, es que el Banco Unión, a raíz de eso, perdió su corresponsalía con el Commerzbank, y por eso no puede hacer transacciones internacionales, porque no puede usar el sistema SWIFT. Ahora, vos que escribiste un libro que de vez en cuando ya lo tengo ahí mirándolo cada rato, tenemos liquidez, pero no tenemos reserva, que es prácticamente lo mismo. No, al revés. Tenemos reservas, pero no liquidez. A ver. La gente, me acuerdo, un profesor en la universidad me enseñó clarito con un ejemplo contundente, la diferencia entre solvencia y liquidez. Ya, a ver. Hay un banquero millonario sale a la calle de su banco y viene un malandro y le roba la billetera, donde tenía mil dólares, que es lo que gasta en el día este millonario. Ya. Ya. En ese momento, el banquero tiene solvencia, pero no tiene liquidez. Ya. El malandro que corrió con la billetera y los mil dólares que había dentro, tiene liquidez, pero no tiene solvencia. Claro. Ese ejemplo me quedó, me acuerdo, me lo dio un profesor hace treinta y pico años. O sea, vamos a tener una reserva de unos mil quinientos millones y vamos a seguir sin liquidez. La gente no puede pensar que esto le va a dar plata para ir a comprar dólares en la calle. Vamos a estar como el malandro que le robó la billetera al millonario. Vamos a tener una liquidez temporal de mil quinientos millones y vendemos la totalidad de la mitad de las reservas que le autoriza la ley. ¿No? Pero vamos a tener liquidez, pero habremos perdido nuestra solvencia. Y esa liquidez nos alcanza para muy poco. Y cuando tienes el grifo abierto que decía de la fuga de divisas, es realmente gastarte la bala de plata que tienes para dispararle al tigre que viene a comerte y está disparando al aire. Sí, señor. Ahora, te hago la última. Esto se tiene que resolver en el Senado. En el Senado puede trancarse si cada uno se para en la suya. Ahora que ya se habla de plata que corrió y todas estas cosas. Si cada uno se para en la suya, la ley no sale, ¿no? Bueno, ciertamente, digamos que la ley está en manos del Senado y el Senado está en manos de los evistas. De levismo, claro. Pero hay que tener una cosa muy clara. El jueves que se instaló la sesión para tratar la ley del oro, se le instaló a las 3 de la tarde. A las 4 y media de la tarde, se instaló una sesión de asamblea. Eso es, senadores y diputados, para aprobar el reglamento de las judiciales. Pero ahí se repartieron todos. Se sesionamos de 3 a 4 y media, donde los arcistas y evistas estaban peleando, ¿no? Por la ley del oro. Hola, hola. Sí, sí, te estoy escuchando. No importa si no se ve. Dale. Dale. ¿Se cortó? Dale. ¿Se cortó? ¿Estás activo? A ver. Uy, qué pena. Bueno. Ya la seguimos otro rato. Una pena, así es el internet en Bolivia. Qué pena, porque veníamos bien y con muchas posibilidades.